Con la puesta en práctica de todas las medidas de seguridad ante el COVID-19, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, efectuó el pago de aguinaldo y pensiones a más de 300 jubilados del municipio de San Rafael del Norte en el departamento de Ginoteca. Adelantado, el aguinaldo se le está dando a los pensionados del municipio de San Rafael y el mes de enero de 2021 ya pagando. La planilla anda como 2 millones 400 mil. Claro, es un derecho restituido después de haber trabajado 38 años en el magisterio. Me siento muy contenta y alegre de recibir este aguinaldo y este pago que va a venir a solventar todas las necesidades, principalmente en este mes de diciembre, pasar en familia, disfrutando de la Navidad y el Año Nuevo. Bueno, feliz de la vida, porque este dinero es para pasar todo el mes de diciembre y aprovechar para la Navidad con toda la familia. Tenemos un viajecito por el lado de Mazatepec, por ahí. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.